Asimismo, el CNE quiere hacer un llamado a todos los miembros de las mesas electorales que fueron seleccionadas el año pasado, las cuales fueron ratificadas por el Consejo Nacional Electoral, como lo establece la ley, ellos tienen un año de las funciones electorales, para que participen en lo que es el proceso de inducción que se va a llevar a cabo desde el día de mañana hasta el 11 de febrero en los diferentes centros de votación que están nucleados por el Consejo Nacional Electoral para tal fin. Esto es con la finalidad de divulgar el proceso automatizado de lo que va a ser este referendo del mes de febrero y de que los ciudadanos puedan tener contacto con lo que es la automatización del voto.